Hoy viene cargadito, quinto puesto, el retiro, vamos a esperar la imagen, el retiro de Mario Ciraudo que dirigió 119 partidos, 49 años, 25 años de trayectoria arbitral, debutó en el promocional de la Liga del Sur en el año 2001 y en el círculo superior liguista en el año 2005. Pasó mucha gente, obviamente por la cancha de Bellavista, para saludarlo y para desearlo mejor en esta nueva etapa que se viene para el árbitro, ex árbitro en este caso de la Liga del Sur. Primarito, Primarito está en el cuarto también porque los errores se pagan caro, penal chiquito le iba a dar a Bellavista sobre Villamitre de Alan González, bueno, eso mismo que vio, eso lo que cobró Mario Ciraudo que se retiró de la mejor manera, con un full que por lo menos para nosotros no fue, y esto no fue gol de Libertad, remata pulgar y el defensor parece que la saca en la línea, pero en detenimiento vamos a ver que la pelota ingresó, estas son las imágenes de fútbol de Liga que nos permiten saber de que a Libertad este gol no se lo cobraron. Y hablando de Libertad y Sancinena, esto no es full de Sheffer en el empate de Sancinena, jugando ante Libertad, victoria al equipo serrense, y aquí no hay full sobre el defensor de Libertad, para el árbitro Tí Lorenzo, no hubo nada. En el 3, un festejo muy arriesgado, ganó el Iñerzi, fíjense de que manera Guillermo Dindar y Curuchet festejan el gol, menos mal que lo tenían practicado, porque si no, probablemente hubiera terminado peor. En el puesto número 2, Gabriel Lechepareborda, le va muy duro al jugador de la armonía, y fíjense de que manera se va a despedir del árbitro que lo expulsó, Guillermo Aguilera, le toca la cabecita, le dice, bueno, está bien, me voy. Bien expulsado el jugador del verde, tras esta patada, después del clásico que terminó en derrota. Y el primer puesto, la gran jugada de Mauro Martínez, que como defensor es muy bueno y lírico, por lo menos en esta gran jugada, recorrió más de 30 metros para tirar al centro a Mariano Macubre en la victoria sobre Rosario, fíjense, hasta donde llega, los jugadores estaban, parecían estacas.